Mediante entrevista, Aimee Maza, defensora pública, informó que los proyectos para este 2015 es aperturar dos puntos de atención, uno en balsas y en piñas, con el propósito de cubrir la demanda que existe en toda la provincia. En el 2014 se atendieron más de 15.000 causas, donde se ha demostrado el trabajo tesonero y esforzado en la Defensoría Pública, mencionó Aimee Maza, al mismo tiempo que expresa cuáles son los proyectos para este nuevo periodo. Estamos tratando realmente de llegar a más sectores vulnerables, de brindar nuestros servicios, nuestro proyecto para el 2015 es lograr abrir el punto de atención balsas, un punto de atención en piñas, a fin de llegar a más cantones de nuestra provincia. Además indicó cuáles son las áreas que patrocinan en esta entidad, además deja claro que no se cobra ningún tipo de rubro por los servicios. Tenemos dos áreas muy específicas, muy bien definidas, que son el área social y el área penal. En el área penal atendemos todo lo que es para los privados de libertad o sobre quiénes pese una instrucción fiscal o tengan un juicio. Nosotros empezamos desde la etapa de flagrancia hasta la casación que se termina en Quito. O sea, en ningún momento una persona termina o queda en estado de indefensión. Siempre habrá un defensor público para asistirle en su defensa, garantizando que se cumplan sus derechos y garantías constitucionales. En el área social tenemos el área de alimentos, violencia intrafamiliar, laboral. Estos temas siempre los tratamos a favor del más vulnerable, es decir, los niños que demandan los alimentos, el trabajador y la víctima de violencia intrafamiliar. Fueron más de 8.000 causas que se atendieron en demandas de alimentos, además de violencia intrafamiliar y laboral. Son 21 defensores públicos los que atienden hasta el momento y el fin de semana laboran por turnos para no dejar a ningún ciudadano en indefensión. Marta Contento, Noticiero TVO.